¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a todo el auditorio de Foro 4 TV. Soy Jesús Manuel Acuña Méndez y nos encontramos en las oficinas de la asociación Creamos México. Este es un mensaje muy especial para los hermosillenses y es un llamado a la solidaridad con la nación ComCAC, también conocida como la etnia CERI. El pasado domingo 26 de abril, logramos un permiso especial de parte de las autoridades CERI para poder tener acceso a Punta Chueca. Desde que comenzó la pandemia, las autoridades tribales ordenaron que nadie entraría y nadie saldría al desemboque y a Punta Chueca, puesto que en condiciones tan difíciles, un brote epidémico pudiera tener consecuencias catastróficas para la comunidad. Al entrar, vimos desolación, vimos pobreza, la miseria que ha estado ahí por años. Platicamos con personas y nos dijeron que al estar completamente aislados, no hay turismo, no hay economía, no hay venta de pescado. Están en un momento realmente crítico. Por eso es que nosotros fuimos allá para documentar, grabar escenas y compartirlas con Hermosillo y estas escenas están en redes sociales de manera viral. En este momento tan difícil para la etnia que se encuentra a solo 140 kilómetros de Hermosillo y que alguna vez fue dueña de grandes extensiones de tierra, incluidas Bahía de Quino y que después fueron vejados, despojados y aislados de la colonia para acá. Pues estas personas necesitan nuestra ayuda. Necesitan apoyo con alimento, necesitan apoyo con medicamento y necesitan la solidaridad de todos los hermosillenses. Es un grito de auxilio que viene entre el mar y el desierto. Por lo tanto, en este lugar, en paseo de la herradura número 2, esquina con Colosio, en Hermosillo, en la colonia Villa Satélite, estaremos acopiando todo aquello que la comunidad hermosillense decida darle a nuestros hermanos Eris. Sea alimento, alimentos no perecederos, lata, frijol, lenteja, arroz, pasta, leche, tetrapac, cualquier tipo de alimento no perecedero, así como medicamentos para la hipertensión, paracetamol y para la diabetes. Este es un momento crítico, amigas y amigos, y en buena medida nosotros podemos hacer la diferencia. Aún con lo difícil que es este momento de la cuarentena y de la pandemia, yo estoy seguro que podremos encontrar algo para apoyar a estas personas y de alguna manera reconocer también un reconocimiento histórico a lo que esta etnia, como tantas otras del continente, han padecido no solamente en décadas, sino en siglos. De antemano les agradecemos todo su apoyo y estaremos de hoy hasta el viernes 8 recibiendo su ayuda. Muchísimas gracias.